las crónicas de rafa conozca cómo y por qué su vídeo denuncia ha alcanzado más de un millón de vistas la otra opinión de las crónicas de rafa el de las crónicas de rafa los invito a este martes para que vean la otra opinión con sergio garcía voy a estar duro papá dándole duro a estos sinvergüenza la otra opinión de las crónicas de rafa amarillismo o populismo yo soy un resentido social como yo como yo hay más de 20 o 30 millones de colombianos que somos los que no más martes 9 en punto de la noche tele caribe lo mejor de ti